Hoy me acompaña Jaime Viñals. Bienvenido, Jaime. Gracias, Fernando, por el espacio y felicitaciones por este programa y te auguro mucho éxito en él. Muchísimas gracias, Jaime. Pues aquí estamos con un logro más, celebrando este episodio número 20. Finalmente pudimos acomodar las agendas de ambos para poder realizar este episodio. Felicidades. No, pues muchas gracias, las felicidades también. Vamos a petigar un poquito sobre su vida, Jaime. Sí, claro. Cuénteme, profesión, don Jaime. Bueno, yo estuve en la Universidad de San Carlos y me gradué de biólogo. Soy licenciado en biología y tengo un grado de maestría de ecoturismo que obtuve en la Universidad de Ulasita en Costa Rica. Ok. Y eso es el grado académico, pero no ejerzo la profesión. Sí, seguro, ¿no? Y biología, el amor, digamos, por la naturaleza, ¿no? Por seres vivos. No, la biología surgió porque a mí siempre me ha interesado la vida. Buenísimo. Y entonces, inicialmente, pues pensaba vivir de eso, pero cuando estuve en la universidad en los primeros años surgió el montañismo. Ok. Gracias a un evento que ya no existe, que existía, que se llamaba De Cumbre a Cumbre. Ok. Era un movimiento organizado por un grupo de médicos que lo que buscaban era fomentar el montañismo en Guatemala, que ellos fueron los fundadores de lo que se conoce como la Federación de Montañismo en la década de 1960. Y luego pasaron los años, se graduaron de sus respectivas carreras médicos, se casaron y se dedicaron a su profesión y abandonaron el montañismo. Montañismo, entonces surgen oportunidades, ¿no? Y así surgieron, pasaron 30 años y de pronto descubrieron que no había escuela, nadie hacía montañismo y decidieron promoverlo a través de ascensos masivos, bueno, masivos entre comillas. Sí, para grupos más grandes. Sí, pero lo hacían a través de los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, sacaba un artículo sobre el volcán de Tacumulco allá en San Marcos. Ok. Y luego de escribir muy interesantemente el volcán, decían, vamos a ir tal fecha, quien quiera, allá vamos a estar. Y limitaciones para que se apunten. No daban transporte, no daban nada, pero sí ayudaban mucho en orientar a la gente y motivarla a llegar. Claro, claro. Y en uno de esos viajes yo leí sobre el volcán de Tacumulco, precisamente, y con unos amigos de la universidad fuimos a subir. Me impactó tanto la montaña que dije yo, cuando me gradúe de biólogo, voy a hacer una tesis que relaciona la biología con la montaña. Y, de hecho, sí lo hice. Mi tesis de graduación es un estudio de la composición florística de los volcanes más altos de Guatemala. Y eso me tocó, pues, ir a subir a los 13 volcanes de Guatemala que superan los 3 mil metros de altura, hacer muestreos de plantas y, basado en eso, determinar qué volcanes se parecen más a otros, florísticamente hablando. Sí, esa fue la primera experiencia en el montañismo. Sí, así es. El Tacumulco. Así es, esa fue la primera, sí. Ya, ya, ya. Cuéntenos, Jaime, guatemalteco, ¿dónde nació? ¿Dónde pasó su infancia? Pues yo nací en el Hospital Roosevelt, aquí en la ciudad de Guatemala. Yo también. Y hace un montón de años y sí, no hay nada especial en eso. No, pero guatemalteco destacado y para nosotros es un gran orgullo que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué recuerdos de su infancia? ¿Cuál es uno de los mejores recuerdos de su infancia? Familia, papás, abuelos. Pues lo que me recuerda era jugar con mis hermanos y ir al colegio, o sea, un niño normal en cualquier aspecto. Sí, pues excelente, excelente. Aparte del montañismo, ¿tiene otra pasión? Bueno, cuando era adolescente intenté ser corredor de motocross. Ok. Y corrí para la agencia, si lo puedo decir, la marca. Sí, se puede, claro. Fue de parte del equipo Suzuki de aquel entonces y nunca fui un destacado motocrossista, pero sí era de los que estaba entre los primeros lugares. Siempre emprendiendo con esas cosas nuevas. No, y sí ganaba algunas carreras, pero no campeonatos. Y ahí estuve haciéndolo desde los 11 hasta los 17 años. Excelente. Estuve haciendo. Estuve en la época que había un corredor que se llamaba Juan Pablo Meyer, Herbert Lantán y otros que, lamentablemente, entre los dos ya fallecieron. Pero en esa época estuve yo, era muy divertido, muy bonito. Luego de eso dejé, entré a la universidad y ahí conocí la montaña. La montañísima. Y entonces me dediqué desde entonces, desde los 18 años, solo montañismo como deporte. Aparte hago ejercicio en gimnasio y todo, pero para la montaña. Claro, 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 para la montaña. Vamos a hablar ahorita, pues antes del Everest, que eso nos trae por aquí un poco inquietos. ¿Actualmente está brindando clases? ¿Es docente? No, yo soy conferencista motivacional de liderazgo, soy consultor empresarial. Y lo que hago es que voy a una empresa, a una escuela, a una institución que me contrate. Y lo que hago es mostrar una colección de fotografías de muchas montañas que he tenido la oportunidad de escalar. Y basado en esas fotografías hago descripciones de cómo se sube, por ejemplo, el local de Acatenango. Cómo se sube el de Everest. Pero voy haciendo analogías, como bien dice usted, de temas de trabajo en equipo, de comunicación, de resiliencia. De liderazgo, de toma de decisiones, de compromiso, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Para crecimiento es tan importante, ¿no? Sí, cada conferencia yo la adapto de acuerdo al tipo de audiencia que tengo, al tiempo de duración de la conferencia. Y lo hago no solo en Guatemala, sino de tener la oportunidad de hacerlo en toda América Latina, en Taiwán. ¿En cuántos países? En España, en Francia, en Rusia. Entonces, sí, hoy conferencias se ha dado en 46 países conferencias. Excelente. Por eso, pues para todos los que nos gusta este tema de lo profesional, el crecimiento es tan importante en esos aspectos. Es importantísimo, así es. Organización, trabajo en equipo. Un profesional es un líder, ¿no? Tiene que formarse en todos estos aspectos. Así es. Cuéntanos, yo sé que ahí empieza como el sueño, escalando el Tajumulco, ¿verdad? En Guatemala, pero ¿cuántas montañas antes del Everest? Uy. Bueno, yo cuando bajé del Tajumulco. ¿En Guatemala o en algún otro? Sí, le voy a contar así rápidamente. Cuando bajé del Tajumulco, me gustó tanto la experiencia, más que el esfuerzo físico fue encontrar que subir una montaña es como la vida. Claro. En la cual, en la vida, hay una partecita mía que me está susurrando el oído, que me rinda, que me queje de todo, que sea mediocre. Eso representa, esa vocecita representa mi lado negativo. Que uno no avance. Y el otro lado es una vocecita que me dice sigue adelante, ten paciencia, descansa, pero no te rindas, ten enfoque. Eso es el lado positivo. Y esa lucha de lo positivo y negativo fue lo que me hizo subir el Tajumulco. Ok. Porque una parte me invitaba a rendirme, a quejarme y alejarme de ese sitio y la otra me inspiraba a decir, se puede y lo vas a lograr. Afortunadamente el lado positivo fue el que prevaleció, pero esa lucha de lo positivo y negativo, que es la vida diaria, me encantó la forma que se manifestó en el Tajumulco. Entonces dije yo, quiero sentirlo otra vez. Y dije yo que la mejor forma de sentirlo es subiendo otras cumbres. Otras cumbres, otras montañas. Y dije yo, voy a subir todas las cumbres que hay en Guatemala. Pero ahí descubrí que yo tenía dos problemas. Uno no sabía cuántas cumbres había en Guatemala y dos no sabían dónde estaban. Entonces empecé a investigar. Por supuesto. Dije yo, ¿dónde me dan esta información? Fui al Palacio de los Deportes, a la Federación de Montañismo y les pregunté. Sí, en Guatemala tenemos 37 cumbres. Le digo, me dijeron, eso no es cierto. Les digo, no puede ser. ¿Por qué no? Usted conoce la superficie territorial de Guatemala. Para la superficie, no lo sabía. 108 mil 899 kilómetros cuadrados. Y le agrego yo, ¿y sabía usted que en ese territorio el 70% es montañoso? Yo lo sabía por la biología, porque lo estudié. Entonces, no, no sabía. Pues solo haga números. Si el 70% es montañoso, es imposible que solo hayan 37 cumbres. No convencido de esas cifras, seguí investigando. Entonces llegué al Instituto Geográfico Nacional. Y ahí me fue peor, porque me dijeron que habían 33. Alguien se robó cuatro cumbres en el camino, dije yo. Seguía sin convencerme ese pequeño número y fui investigando hasta que finalmente llegué al INSI BUME. Y en el INSI BUME, que usted sabe, es una institución que nos provee pronósticos del clima. Claro. Pero además estudia la volcanología y la fotografía del país. Ellos tienen un listado completo de las 594 cumbres que hay en Guatemala. Tienen nombre, están exactamente ubicadas y se conoce perfectamente a su altura. Entonces, basado en ese listado, me dediqué en los siguientes seis años a subir las 594 cumbres de Guatemala. Luego de eso, por Centroamérica recorrí las 25 cumbres más importantes de cada uno de los países centroamericanos. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Luego fui a República Dominicana, fui a Cuba, fui a Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Aruba, Jamaica. O sea, toda Centroamérica y el Caribe escalé. Y en eso digo, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Porque se me acabaron en mi región. ¿Y ahora qué más viene? Porque todo lo que había subido eran montañas muy parecidas. Se llaman media montaña. Ok. Que son montañas que tienen vegetación hasta la cima. Solo es caminar, no tiene ninguna complicación. Y estamos en una región tropical. Subtropical. Sí, es subtropical. Perdón que lo corrija. Excelente. Tropical es de Colombia para el sur. Ok. Entonces, dije yo, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, me pasó lo mismo que la pandemia del año pasado. Así es. Tuve que reinventarme. Entonces, dije yo, ahora voy a buscar alta montaña. Montañas con hielo, con nieve, con glaciares. Y lo más cercano que encontré fue México. Ahí hay tres nevados que superan los 5 mil metros de altura, que nos dan una pequeña introducción de lo que es alta montaña. Así es. Entonces, logré conseguir con esa visita a México una beca para recibir un curso básico de alta montaña en la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. La UNAM. Y fue de cuatro meses. Entonces, me permitió subir no solamente esas tres cumbres que tienen más de 5 mil metros de altura, sino otro montón de montañas más. Y regresé muy contento de esa experiencia aquí en Guatemala. Y dije yo, ¿y ahora qué hago? Yo me quiero dedicar a alta montaña y no hay en Guatemala. Sí. Entonces, ahí entendí algo que yo digo mucho en mis charlas. En la vida tenemos que aprender a descubrir para qué somos buenos y principalmente qué nos gusta hacer. Qué nos gusta hacer. ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Qué nos apasiona? Sí, por ejemplo, usted con Cacao Podcast, si realmente le gusta y lo apasiona, que se nota que sí, pues se va a sentir de vacaciones cuando está trabajando. Se disfruta. Porque disfruta lo que hace. Entonces, yo dije, me quiero seguir dedicando a alta montaña. Entonces, antes de tomar la siguiente decisión, me gradué en la universidad. Terminé mi tesis, eso fue en 1994. Y entonces, entregué la tesis y luego de eso, tenía en una mano el título aéreo y en la otra tenía un boleto aéreo para irme a Ecuador para aprender andinismo. Guardé el título, sigue guardado y me fui a Ecuador. Siguiendo sueños, pues, digamos. Sí, entonces seguí, me fui a Ecuador y me regalaron ese boleto aéreo para aprender lo que es andinismo. Andinismo es una palabra que viene relacionada a los Andes en Sudamérica y es una técnica de montaña. Tiene su forma de escalar, su forma de nutrirse y la forma de asimilar y la filosofía de ascenso. ¿Es diferente al alpinismo y montañismo? Totalmente. No, montañismo es generalizado. Es generalizado. Dentro del montañismo está el andinismo, el himalaísmo, el alpinismo, la escalada en roca, la espeleología, la exploración de hielos. Todas las áreas del montañismo tienen diferentes nombres y el nombre generalizado y correcto, como usted dice, es montañismo. Pero yo quería aprender andinismo. Entonces me fui a Ecuador y empecé a escalar cumbres como el Cotopaxi, el Chimborazo, el Alpamayo y en otras montañas de Ecuador. Y luego de esa experiencia de Ecuador tomé una decisión. No era suficiente lo que había hecho en Ecuador para aprender realmente las técnicas del andinismo. Entonces decidí quedarme en Sudamérica dos años. Yo estaba graduado, no tenía compromisos aquí y no tenía dinero tampoco, entonces me convertí en un mochilero para poder viajar. Como esos que ven Antigua en Panajachet, solo que yo sí me bañaba todos los días. Y empezaba a escalar cuanta cumbre podía, desde Venezuela hasta el sur del Chile, en la Patagonia. Hasta la Patagonia. Y donde me quedaba sin dinero, pues trabajaba cuidando carros, lavando carros, de mesero, lo que me dieran para agenciarme un poco de dinero. Pero yo era feliz, con poco dinero tenía para comer. Haciendo lo que le gustan. Haciendo lo que me gustaba, aprendiendo. Sí, lo que le apasiona. De ahí entonces escalé cumbres desde Venezuela, pasando por Colombia, por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y escalé 276 cumbres en los Andes. Estando en Bolivia, conocí a unos franceses. Y ellos me invitaron a irme a Europa a aprender alpinismo. Y como soy muy regalado, no me invitan, me voy, pues ya no vine a Guatemala, me fui con ellos. Y entonces fui a los Alpes y escalé más o menos 50 cumbres diferentes allá. Y en eso llegó mi primera invitación para ir al Monte Everest. Al Everest. Estoy hablando de 1996. Fui a una expedición de Nueva Zelanda, con todo pagado por ellos, porque había salido un artículo sobre mí en una revista de Estados Unidos que se llama Sports Illustrated. Y les llamó mucho la atención lo que escribieron de mí. Sí, famosísimo. Y gracias a eso me invitaron a ir con ellos. Y el objetivo era abrir una ruta nueva en el Everest. No nos fue bien, murieron cuatro personas. No abrimos la ruta y yo regresé muy contrariado de esa expedición a Guatemala. Fueron varios intentos. Ese fue el primero. El primero. Yo regresé a Guatemala y dije yo, ¿será que sigo en esto? ¿O qué hago? ¿O qué me dedico? Entonces tomé la decisión que yo no había matado a esas personas, fueron accidentes y que tenía que sobreponerme. Y en la vida es importante, no es importante caer, lo importante es levantarse. Entonces dije yo, voy de nuevo al Monte Everest. Empecé a buscar financiamiento y lo que encontré aquí en Guatemala fue una gigantesca pared de desinterés y de ignorancia. Nadie me quiso ayudar. Entonces vendí una moto que tenía, organicé muchas rifas, pedí dinero prestado y todo ese dinero no me alcanzaba a perder en el Monte Everest. Entonces dije, ¿qué hago? Pues ahí aprendí que igual que en la vida, por ejemplo, empezar el Cacao Podcast seguramente fue muy difícil, pero no se empezó con todo perfecto. Por supuesto. Igual yo no tenía todo perfecto, pero dije, bueno, entonces voy a buscar un camino más largo para llegar a esta montaña. Entonces busqué un listado, un grupo de montañas alrededor del mundo, que una de ellas fuera el Everest. Tratar de escalar las otras que requerían una menor inversión para ganar experiencia, darme a conocer y abrir espacios para ir nuevamente al Everest. Y ese reto se llama las siete cumbres del mundo. Las siete cumbres. Que consiste en subir la cima más alta de cada uno de los siete continentes. El dinero que había logrado reunirme sirvió para una montaña, que fue el Monte Aconcao en Argentina, que es la cima más alta del continente de Sudamérica. Y me fui a subirla y me fue súper bien. Regresé muy contento de esta primera cumbre, no tenía financiamiento para más. Y aquí, para mi buena fortuna, a la mayoría de los medios de comunicación les interesó la historia. Entonces lo publicaron y entonces empezaron a leerlo en empresas importantes. Y gracias a todas esas noticias, surgió el interés de 27 grandes empresas para financiarme, no solamente la siguiente, sino todo el proyecto de las siete cumbres, incluyendo el Everest. Entonces los siguientes seis años de mi vida fue subir las siete cumbres del mundo. Entonces en el año 97 me fui a África, a Tanzania, a subir el Monte Kilimanjaro. Ese mismo año fui a Rusia, a subir el Monte Elbrus, que es la cumbre más alta de Europa. El siguiente año me fui a Alaska, a subir el Monte McKinley-Odenali, que es el más alto de Norteamérica. Todas con éxito hasta ese momento. Luego en el año 99 fui a Oceanía. Fui primero a Australia, a subir el Monte Kosciusko. Y luego a la isla de Nueva Guinea, a subir la Pirámide del Carcens. Entonces, porque en Oceanía tuve que subir dos montañas, no porque quisiera, sino porque había una polémica. Para unos geógrafos era una y para otros era otra, y no estaban de acuerdo todavía. De hecho, siguen sin estar de acuerdo. Y dije yo, ¿qué pasa si escaló uno y después dicen que es la otra? Entonces dije yo, mejor escaló las dos. Si un día se ponen en acuerdo, pues ya salí de ese problema. En el año 2000 fui a la Antártida, al Polo Sur, a subir la cumbre más alta de ese continente que se llama Vinson. Y en el año 2001 fui de nuevo al Monte Everest, terminando el reto de las siete cumbres del mundo con la cumbre del Monte Everest. El Everest, sí. Entonces así fue que, eso fue lo que hice antes del Everest. Antes hay mucha preparación, experiencia, decisión también. Bien, yo le voy a comentar una anécdota. Uno de los patrocinadores fue esta compañía de gasolina, Texaco. Sí. Aquí, yo estuve en el equipo de Texaco durante el año 98 al 2001. Y usted estuvo ahí brindándonos esa charla en las instalaciones de las oficinas. Y en parte me marcó también la vida. Desde ese entonces, pues conocemos a Jaime Viñals. Muchas gracias. Y seguramente ha motivado así a muchos jóvenes, a muchas personas. Tengo aquí algunas cosas que creo que sí son bien importantes. Escalar una montaña no es fácil, ¿no? Las cumbres se requiere mucha preparación. ¿Qué se come? ¿Cómo se alimenta? ¿Cuántos meses de preparación? Es un reto en todo sentido, ¿no? Sí, claro. Tanto físico como mental. Más que reto, es una forma de vida, creo yo. Porque las montañas son, todas son diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo subir el Burcán de Acatenango que subir el Monte Everest o ese de la Antártida y del Vinson. Entonces, yo lo que tengo es una costumbre diaria de la preparación. La dieta lo divido en tres aspectos, que es física, técnica y mental. La preparación física es el motorcito, el cuerpo funcione. Eso se logra con entrenamiento de pesas, con mucha repetición, poco peso, para obtener lo que se llama simetría muscular. Cuando uno tiene simetría muscular, no es ese fisicoculturista gigantesco. Es una persona normal, pero que no se lesiona. Porque hay un equilibrio de fortaleza y resistencia muscular en todo el cuerpo. Entonces, si yo me torso la rodilla, hay un área del cuerpo que normalmente está más débil, que está fortalecida para sostener eso y me evita un esguince, por ejemplo. La parte técnica es el uso adecuado de cuerdas, porque subir estos tipos de montañas que yo voy, requieren mucho equipo de seguridad. Porque uno duerme colgado en hamacas, uno tiene que hacer travesías por varios meses, entonces tiene que aprender a cómo caminar con esquís, por ejemplo. Cómo usar unas botas que pesan cinco libras cada una y que tienen unas púas abajo de la suela que se llaman crampones. Y todo eso tiene una técnica que hay que aprender a hacerlo. Las mochilas también. La mochila, cómo cargarla, sí, exactamente. Poner tiendas de campaña, conocer aspectos meteorológicos para saber cuándo viene una tormenta y refugiarse. O cuándo es la oportunidad de ir a la cima, por ejemplo. Dentro de ese aspecto técnico también está conocer cómo nutrirse, porque no es lo mismo comer en la montaña que antes de la montaña o después. Lo que sucede es que en la montaña jamás vamos a recuperar con condición física. Ahí es un desgaste constante. Vamos a desgastar. Entonces hay que comer comida deshidratada, que es comida que no se congela, que no ocupa mucho espacio y que se requiere muy poca energía para poderla digerir. Es una como las frutas secas, por ejemplo. Sí, seguro. Es espantosa la comida, pero es lo único que podemos utilizar. Pero es un alto energético. Porque imagínense, llevamos un pedazo, una manzana. Es tanto el frío que esa manzana se convierte en una piedra, que es imposible morderla. Por eso llevamos comida deshidratada. Y hay que acostumbrarse a ella, hay que adaptarse a ella. Esta es la etapa también del desecho de sólidos del cuerpo. La digestión tiene que ser muy eficiente porque nos deshidratamos tanto que defecamos una vez a la semana, por ejemplo. Entonces todo eso es parte de la preparación técnica. La hidratación también. También. Eso es derritiendo hielo. No llevamos botellas de agua, sino tenemos agua ahí. Y la tercera parte de la preparación es mental. ¿Cómo yo voy a estar metido dos meses en un lugar donde no me puedo bañar? Claro. Donde me puedo sentar en una silla. Donde no tengo refugio, un techo donde refugiarme. Cómodamente. Donde veo las mismas caras las 24 horas. Donde hay ausencia de sonidos. Todo eso hay que prepararse. Pero es los sonidos de la naturaleza. A mí me encanta. Pero lo que le cuento es la forma que me preparo. Sí. Y entonces lo hago de forma diaria. Todos los días hago esto. Y entonces si mañana me toca ir a una expedición. Y uno está preparado. Sí. Y también viene la nueva etapa que es planificación. Yo por ejemplo tengo en enero de 2022 una expedición muy complicada. A esa parte de la Antártida que muy poca gente va. Es a subir el volcán más alto de ese continente que se llama Sidley. Ok. Que es parte del final de un enorme reto que estoy metido hace años. Y que estoy a punto de culminarlo. Y voy con rusos. Entonces tengo que aprender. Y el idioma. Yo he estado ya antes escalado con rusos. Pero no una expedición organizada en Rusia. Claro. Entonces tengo que aprender un poquito del idioma y cosas. Pero es bonito. Seguramente. Entonces es parte de la preparación. Es parte de la preparación. Y cada una de estas expediciones. Estos emprendimientos de cada cumbre. Cuéntenos. ¿Se sube con equipo? ¿Con más personas? ¿Con más colegas? Sí. Yo nunca escalo solo. ¿Con cuántos? ¿Cómo es la dinámica? Eso varía de acuerdo al lugar que vaya. Por ejemplo en el Monte Everest éramos 18 personas. Llegamos 5 a la cima. En la Antártida que voy ahora somos 4. La última que hice así grande fue en el 2018. Que fue en Papúa, Nueva Guinea. Éramos 10 personas. Varía de acuerdo. Primero al costo de la expedición. Así es. Al interés de los otros montañas. Porque el mundo de alta montaña en el que yo me muevo realmente no es tan grande. Entonces es muy fácil a través de mi página de internet. Yo pongo voy a tal lugar. ¿A quién le interesa? Entonces me empiezan a escribir. A sumarse a la... Gente que conozco y gente que no conozco. Gente nueva. Entonces lo que hago yo es investigar a estas personas. Primero si tienen los recursos porque yo no les puedo pagar el viaje. Cada uno tiene que pagar lo suyo. Y segundo, ¿qué experiencia tienen? Porque en cierto momento mi vida puede depender de la otra persona. Claro. Entonces tengo que estar seguro con quién estoy yendo a la montaña. Sí, es un trabajo en equipo en ese momento. Es interdependiente. Comunicarse y conocerse también. Entonces todo eso lo investigo. En este caso no estoy organizando la expedición. La razón es que esta montaña está en una zona de la Antártida restringida 100% a todo el mundo. Solo pueden entrar 8 personas al año a ese lugar en el mundo. Y los rusos son los únicos que tienen los aviones. Para poder ir. Que tienen el acceso a esa parte particular de la zona. Son unos aviones que se llaman Tupolev. Entonces por eso busqué ir con rusos. Y afortunadamente lo encontré. De hecho hoy en la mañana precisamente recibí la confirmación de que estoy aceptado en la expedición. Y hace que somos 4 personas nada más. Ahora lo que me toca es conseguir el financiamiento. Conseguir el patrocinio. Que es un montón de dinero. Que es un reto también, ¿no? Es otro reto. Es otro reto. Entonces esto, subir montañas para mí es como una empresa. Hay que planificar, hay que administrar recursos. Cada nueva montaña es un reto nuevo. Es una empresa nueva, sí. Eso es como gerenciar una empresa. Sí, seguro. Es bien bonito, sí. Sí, yo le decía esto mentalmente porque pues ahí viene lo que nos comentaba, ¿no? El yo positivo y el yo que prefiere quedarse en su casa. Así es. El cómodo, entonces como una lucha. Y ya con tantas montañas, pues ahí está la experiencia, ¿no? En el caso mío ya son 30 años subiendo montañas. Entonces ya no es tan difícil tomar una decisión de este tipo. Y de hecho nunca me ha costado porque yo disfruto mucho subir montañas. Eso es mi pasión, es mi mundo. Y lo que más me interesa es que subir montañas para mí representa ir a algún lugar a vivir ciertas experiencias que luego regreso a compartir con otras personas a través de mis conferencias. Excelente. Para mí eso es lo más importante. Sí, y tantos países, ¿no? Sudamérica, Europa, Francia. Sí he estado en 102 países. En todo el mundo he estado, gracias a Dios. Y he estado en 102 países a la fecha. Ok, ¿hay alguna cultura que haya sido más difícil poderse adaptar o comunicar en alguna de estas expediciones? Yo no soy muy amigo de comparar las cosas, pero sí he estado con culturas muy extrañas. Por ejemplo, en Nepal, en la zona norte, hay un lugar que se llama Mustak Ata. Esa es parte tibetana y ahí creen en la reencarnación del espíritu. Entonces, ahí hay casas de pastores en lugares muy remotos y si usted llega a esa casa y toca la puerta, se está metiendo en problemas. Porque ese toque de puerta significa simbólicamente que en mi vida anterior yo era dueño de esa casa. Y que voy a tomar posesión. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir la puerta y entrar. Y a uno, más o menos a dos metros entrando a la casa, hay una campana. Entonces, uno toca la campana y esto quiere decir, vengo a pedir asistencia al dueño de esta morada. Pero me meto aquí en Guatemala y toco una campana, me dan un par de balazos. Y abro la puerta, no podemos hacerlo. Así es. Entonces, ese choque cultural es difícil. Por ejemplo, en Pakistán o en Nepal se come con las manos, pero con la mano derecha. Porque la mano izquierda es su papel sanitario. Entonces, si yo le doy a alguien algo con la mano izquierda, lo estoy insultando seriamente. Entonces, son costumbres. En Uganda, en África, por ejemplo, no se puede ver a los ojos a una mujer sin el permiso de un varón cercano a ella. Un familiar o alguien. Por ejemplo, a mí me invitaban a una casa de una tribu, tenía que estar viendo así, hasta que el dueño puede verla. Le dan el permiso. Sí, si no le dan permiso, es como que le esté violando físicamente. Y cada cosa que uno se puede incluso reír de ellos. Pero yo he aprendido en el mundo, he viajado tanto que en vez de hablar voy a escuchar y voy a aprender de las costumbres que son. Y uno no es quien para juzgar las costumbres de otras personas. Seguramente, así es. Y en el mismo Guatemala, usted va a los cuchumatanes. La gente ahí tiene sus cosas muy particulares. Sus costumbres, ¿no? Tenemos que respetarlas. Así es. Aquí, lamentablemente, a veces reaccionan con violencia, pero hay que aprender a que son culturas que están dentro de un mismo país, pero somos aquí 23 culturas diferentes y hay que aprender a respetarlas. Sí, yo tenía otro tema por aquí. Ya vamos a ir cerrando la primera fase. En el tema de competencia, como esto es, digamos, es una empresa y cada nuevo reto hay que prepararse, nuevos caminos, ¿no? Bueno, ¿hay competencia entre montañistas? ¿No existe eso? No, mire, el ejercicio de la montaña es una competencia con uno mismo, porque en última instancia la cumbre no se mueve de lugar. Entonces, no importa si yo llego cinco minutos antes que otro o llego dos horas después, es al mismo lugar. Y si voy con un grupo de personas, aquí no se trata de ver quién llega primero, se trata de que todos lleguen. El montañismo, a mi forma de verlo, muy particular, no es una competencia, sino es un movimiento solidario, porque es ayudar a los demás a que se conozcan a sí mismos y conozcan sus propios límites, pero también conozcan sus fortalezas. Y que los puedan vencer. Sí, entonces la montaña, ahí está, es el escenario, es el estadio donde se compite, pero la competencia es con uno mismo realmente. Claro, enseña montañismo, Jaime, aquí en Guatemala. He tenido la oportunidad de hacerlo muchas veces, principalmente a gente guatemalteca. Siempre interesados. Que ha querido, está interesada en alta montaña. Ok. Y entonces he hecho viajes a México, a Ecuador y a Argentina con guatemaltecos, a que aprendan lo que es alta montaña. Y ha sido muy gratificante, pero yo les puedo dar ese inicio. Claro. ¿Qué hacen después de eso? Eso es cada una persona lo que lo realiza. También he tenido la oportunidad en unos colegios privados de Guatemala, de dar clases de montañismo, muy esporádicamente, no tan seguido como yo hubiera querido, lamentablemente. Pero sí he llevado gente a la montaña en Guatemala a enseñarles cómo acampar, a cómo caminar, a cómo ver la montaña, a cómo asimilarla y cómo percibirla internamente. Y me gusta mucho, solo que en Guatemala, lamentablemente, hay muchas psicosis que creen que atrás de cada árbol hay un ladrón, lo cual no es cierto. Que no va a pasar algo. Lo que no es cierto. Es más seguro ir al volcán de Acatenango que a las 18 calles zona 1 a la medianoche. Entonces, pero la gente no lo ve así. Entonces hay mucho, mucho escepticismo de practicar montañismo. Pero sí lo he hecho. No lo frecuente que quisiera, pero sí lo he hecho. ¿Alguna persona cercana le dijo a Jaime Viñals que no se podía realizar algún emprendimiento? ¿Alguien que le dijo, estás loco, esto no se puede? Sí, eso existe en todo. A veces nos enfrentamos, bueno, uno, nosotros mismos, pero a veces nuestro círculo, en ocasiones la familia, amigos, nos pueden decir, mira, estás loco, ¿qué estás haciendo? Y no te dan ánimos, ¿no? En voz de Jaime, ¿qué diría al respecto? Bueno, sí, pero no solo cercanos, sino lejanos también. Siempre. Eso es una parte cultural de nuestro país, que la gente no hace nada, pero le molesta que alguien quiera hacerlo y empiezan con negatividades. Yo creo, yo soy fervientemente creyente de que el que no, peor lucha es la que no se hace. Seguro. Y sí, pero yo no soy una persona que se deje llevar por negatividades tan vanas como esas. Y lo que sí hago es que con mucha educación los escucho, pero nunca contesto. Ok. Y eso no lo tuve muy cercano. De hecho, mi familia, no mi esposa, sino mi mamá, mi papá, que en paz descanse. Ellos siempre me dijeron que no importaba lo que hiciera en la vida, que lo hiciera bien, porque cuando se hacen bien las cosas y se disfrutan, las recompensas vienen solas, me decían ellos. Mi papá sí nunca entendió que me fuera a meter cinco meses o cuatro meses a una montaña, pero nunca me dijo que estaba loco, sino simplemente si lo disfrutas, hacelo. Porque él fue una persona que siempre pensó que en la vida uno vino a ser feliz. Y la única forma de ser feliz es haciendo lo que a uno le gusta y dando resultados. Entonces, yo eso lo tengo muy ferviente. Y también mi papá me enseñó desde muy pequeño. Yo tengo dos hermanos mayores. Ok. Y me llevan bastantes años, pero mi papá acostumbraba, junto con mi abuelo materno que falleció, a llevarnos a caminar. Íbamos al Cerro Alush. Solo que en aquel entonces no había ni tantas casas y era un senderito. Sí. Entonces, de repente, venían mis dos hermanos y le decían a mi papá, mira, voy a saltar ese cerco o me voy a subir a ese árbol o quiero saltar ese riachuelo. Está bueno, decía. Y yo quería hacer lo mismo que mi hermano grande. Sí, claro. Pero mi papá jamás me hizo lo que muchos papás hacen. No, no lo hagas porque estás chiquito. Te vas a caer, te vas a golpear. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos? Decimos ese tipo de expresiones. Le metemos al niño, no podés, no podés, no podés. Crece y sigue sin no poder porque se va a caer, porque es chiquito por cualquier excusa. ¿Mi papá qué me decía? Probá. Probá. Y yo iba a intentar a subir el árbol y siempre me caía. Pero no lo lograba hacer, pero lo intentaba. Y cuando me caía estaba esa mano milagrosa de mi papá que evitara que me golpeara. La lección que quiero dejar aquí es que él no me dijo que no se podía. Me dijo que lo intentara, pero siempre estuvo pendiente de que no me pasara nada. Eso mismo hago yo con mis hijos. Entonces, creo que esa forma de educación le enseña a uno a no rendirse antes de empezar algo. A no ver algo imposible si ni siquiera ha hecho un primer paso. Si ni siquiera se ha intentado. Sí, y yo lo que creo, yo que invito a la gente, la lección que me gustaría dejar es que se atrevan a soñar en la vida. Y que no, porque no tengan dinero o porque no tengan educación, no es que no lo puedan hacer. Simplemente es empezar por dónde, por el principio. Por tratar de investigar de qué se trata, lo que quiero lograr, informarse y darse cuenta que lo que yo quiero lograr no es ese monstruo de cinco cabezas que no se puede alcanzar. Todo es posible en la vida. Y este podcast es un ejemplo. Así es. No creo que haya sido fácil empezarlo, porque esto no es fácil, más en un medio como en nuestro. Más en un tiempo la decisión. Pero hay que hacerlo y hay que estudiar de qué se trata. Y cuando uno ya se mete en ese mundo, se da cuenta que se puede. Y simplemente tener la constancia y la paciencia y el coraje de hacerlo. De hacerlo, sí. ¿Qué se siente, Jaime, cuando se ven esas fotografías de cada una de las cumbres con la bandera de Guatemala? Ah, es mucho orgullo, mucha satisfacción de haber tenido el privilegio de hacerlo. Bueno, de hecho, con cada una de mis conferencias vivo pasando ese tipo de fotos. De fotografías. Y es muy emocionante y es lo que me inspira aún actualmente a seguir haciéndolo. Con esta trayectoria tan impresionante, ¿cómo se logra ese balance entre familia y trabajo, digamos? Que ese trabajo es como hobby, no se disfruta, pero ¿cómo se logra? Las familias tienen cierta necesidad, más ahora que no estamos todos al mismo tiempo juntos o sucede esta situación. ¿Cómo se logra ese balance? Pues se logra con una buena comunicación con la pareja y con los hijos, con respeto a las individualidades de cada uno. O sea, por ejemplo, mi esposa es una persona que antes de casarse conmigo tenía una vida. Tenía sus amistades, hacía sus cosas y yo nunca he sido alguien que le digo, mira, ya no te juntes con X persona. Sino ella sigue teniendo sus cuchubales, como ella llama, sus reuniones, sus chongengues y todo. ¿Y por qué? Porque hay fidelidad, hay confianza, hay compromiso de que estamos como pareja formando una familia con dos hijos. Y la comunicación es fundamental. Aparte de eso, es el respeto. Por ejemplo, ella nunca me ha dicho que no suba montañas. Ella lo hizo, de hecho nos conocimos subiendo montañas. Ella subía con su papá, que en paz descanse, y con sus hermanas y nos conocimos en el volcán Chingo. Ese volcán está en Jutiapa, en la frontera con El Salvador, y estábamos precisamente en este evento de cumbre a cumbre que le contaba. Y el papá de ella le interesaba eso y se llevó a sus hijas a subir. Sí, qué bonita anécdota. Sí, ahí nos conocimos y de hecho nuestra boda civil fue en un volcán también. Uno chiquito para que pudiera subir mi suegra, para que pudieran subir mis papás, pero fue así y eso nos ha mantenido unidos. Ahora sí, cuando yo me voy mucho tiempo, el distanciamiento duele. O sea, a mí me afecta mucho alejar mi familia como yo sé que, pero el reencuentro a uno le ayuda mucho a valorar a las personas. Porque cuando yo me distancio de mis hijos o de mi esposa, uno los ve de una manera más objetiva y empieza a valorar cosas que no ve cuando está todos los días con ellos. Y entonces ese reencuentro le da más calidad a lo que hacemos. Y nos lo demostramos ahora con la pandemia, con la cuarentena del 2020, no tuvimos ningún conflicto. Al contrario, todavía nos conocimos más y para nosotros fue una experiencia muy linda. Es que estábamos más tiempo juntos. Sí, porque nos conocimos todavía más. Y mi hijo mayor ya tiene 23 años, es arqueólogo y él hace sus cosas, pero nos unimos mucho. Él anda ahora en Petén, por ejemplo, está un mes ahí en unos trabajos, unos estudios. Pero también él se aleja y no hay problema. Claro. Y ya es un adulto y tiene que volar algún momento de mi casa. Pero tenemos una relación muy linda que yo no veo con amigos de mi edad. Sí, seguro. Con sus hijos. Comunicación, respeto, ¿no? Y aceptación de que somos personas diferentes. Que somos. Y a veces tenemos estas profesiones, intereses distintos, ¿no? Pero podemos convivir juntos y llevarnos bien. No, y yo también ya publiqué seis libros. Así lo tengo aquí. Esos libros me han servido mucho que mis hijos los lean. Porque entonces ahí ellos pueden, a través de esas lecturas, videos que he hecho también, han podido vivir mis expediciones. Claro. Y entonces eso les ha enseñado también. Sí, hablando de lectura, ¿qué lectura lee Jaime? ¿Cómo se motiva Jaime? Jaime nos motiva a nosotros. ¿Cómo se motiva el montañista? Bueno, el montañista está buscando hacer otras cosas diferentes. Estoy buscando ser inversor en la bolsa de valores. Hacer consultor. Entonces estoy leyendo libros de Napoleón Gil. Ah, qué interesante. De Robert Yubaski. Libros de finanzas estoy leyendo mucho ahorita. Ok. De un colombiano que se llama Alejandro Cardona también. Y estoy tratando de leer cosas diferentes. Conocer demás cosas, pero leo de todo. Leo bastante. Pero actualmente me gustan más los audiolibros. Sí, es mucho más práctico, ¿no? Se asimila más para mi forma de ser. Entonces estoy, por ejemplo, yo corro todos los días, 10 kilómetros. Entonces en esas corridas voy yo escuchando libros. Escuchando, sí. Y lo disfruto enormemente. Se va nutriendo también. Pero entiendo más que cuando tengo el libro así. Mi esposa es diferente. Ella tiene que leer el libro. Sentir el papel. Eso le gusta a ella. Pero para mí los audiolibros son una maravilla. Entonces devoro, literalmente devoro. Claro. Tres audiolibros semanalmente. Es fantástico. Y me encanta porque estoy aprendiendo mucho. Sí, ahora hay tanto la tecnología que nos pone a disposición. Tantas cosas interesantes. Jaime. ¿A quién admira Jaime Eñals? A Dios únicamente. Ok. Sí. Y bueno, a Jesús. Pero hay una persona que no admiro, pero sí ha sido como una luz para mí. Se llama George Mallory. Ok. Él es inglés. ¿Qué ha impactado su vida? Él murió en 1923. Nunca lo conocí, pero he leído sus historias. Él fue la primera persona en el mundo que intentó ayudar encima del monte Everest. En unos años que no se sabía, a ciencia cierta, el efecto de la altura a la falta de oxígeno y la falta que hay en el cuerpo humano. Él lleva con suéteres que mi abuelita cosía, por ejemplo. Él murió a poco más de 8 mil metros de altura en el Everest en su tercer intento. Y yo no creo que haya llegado porque yo recorrí la misma ruta que él subió e intentó subir y hay tres secciones que es imposible que las haya pasado con el conocimiento y con las herramientas y técnicas que tenían en esa época. Pero es admirable lo que hizo y esas son las expediciones que tenían que salir en barco de Inglaterra. Se iban a la India y después eran cuatro meses caminando desde la India hasta el Tibet. Impresionante, eran jornadas de un año y a él no le gustaban mucho los periodistas. Y entonces cuando le ponían, ¿y por qué quieres subir esa montaña? Se quedaba viendo con una mirada, porque está ahí, contestaba cosas así. Porque es la que toca. Es la que toca y todo y murió en el intento. Y eso es la primera expedición, la de él que fue filmada. Entonces hay videos, muy malos por supuesto, pero hay películas que hay a mucha distancia y todo, pero es impresionante ver las tomas que hacían en blanco y negro. Y entonces posiblemente esa es la persona que me inspiró más en la montaña. Claro, claro. Aquí tengo, pues por palabras suyas, es importante tirarnos al agua, ¿no? Tal vez no está tan preparado un proyecto, pero si no lo intentamos, no... Sí, es que así es. Ya en el camino uno aprende más las cosas. Afinar, afinar cosas. Por ejemplo, yo cuando empecé el reto de las siete cumbres, tenía financiamiento para una. Y no tenía para otras seis montañas que tenía que subir en otras partes del mundo, que es bien complicado. Pero dije, si no me lanzo a esto, nunca lo voy a empezar. Entonces yo digo mucho que la gente no espere que todo lo que quiere lograr esté perfecto en las condiciones, porque se va a morir sentado esperando que todo esté perfecto. No, no va a suceder. No, entonces si yo me atrevo a lanzarme a lo que tengo que lograr, ya en el camino se van abriendo más puertas. Ok, nos ha dado unas grandes lecciones de positivismo en estos momentos que vivimos de, pues digamos, de incertidumbre, pandemia y todo esto que ha venido a revolucionar las relaciones sociales, ¿no? Estamos como distanciados, pero tenemos lo digital, tenemos la cercanía también de las redes sociales. Y hay cosas que, pienso yo, nos distraen de alguna forma, pero lo importante es escuchar este tipo de mensajes de Jaime Viñals. Finalizamos entonces, gracias Jaime. Gracias Fernando. Por llevar el nombre de Guatemala, muy en alto. Muy amable, gracias, gracias, muy amable. Muy orgulloso de contarlo acá. Por aquí tengo un regalito, lo voy a hacer al aire, un regalito muy especial para Jaime. Ay, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, muy amable Fernando. Pues qué linda taza, muy linda, muchas gracias. Es una taza de edición especial de Cacao Podcast y el mismo Tamagotchi, antigueno. Él es Tamagotchi. Él es Tamagotchi. Pues muchas gracias Fernando y lo insto a seguir con este programa. Gracias. Son podcasts que ayudan mucho, crece mucho la gente y no tiene idea cuánta gente llega, estoy seguro, pero créame que esto lo escucha la gente y necesita la gente este tipo de mensajes. Necesitamos este tipo de mensajes, necesitamos este tipo de lecciones. Y gracias por pensar en mí para esto. Bueno, con esto cerramos esta fase del podcast. Hoy tenemos este invitado súper destacado, guatemalteco, galardonado, con la orden del que saltó lo mejor. Le deseamos Jaime en estos nuevos emprendimientos que va a tener. Muchas gracias. Muchos mensajes positivos seguramente van a venir de la audiencia con las felicitaciones del caso. Un agradecimiento nuevo muy especial a nuestro invitado y muy privilegiado de compartir esas experiencias con nosotros aquí en Cacao Podcast. Gracias Jaime. Un abrazo también para cada uno de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana con nuevas historias, nuevas ideas, nuevos invitados en Cacao Podcast. Con más energía y sabiduría. Hasta la próxima. ¡Gracias!